Música Lo que voy es cierto con lo que dice Lacan de Freud controlando las desviaciones Incluso una idea muy interesante de Lacan es que precisamente la Asociación Internacional es una extensión de esta idea freudiana de controlar las desviaciones No es casualidad que a Lacan lo hayan echado ¿Por qué? Por desviado Por completamente desviado O sea, Freud no solamente lo hubiera echado, Freud lo hubiera excomulgado, literalmente Pero lo que trato de decir es, se ve este espíritu Hay que tener cuidado con esta palabra, pero de pureza Que en Freud tiene como una aspiración científica Mi sensación, y esto es solamente un comentario personal Es que el viejo Freud sabía que estaba en el filo O sea, que andaba caminando por el bordecito Y dijo, si en algún momento piso demasiado para acá El psicoanálisis no va a tener el reconocimiento que debería tener Y entonces, se puso dictatorial Y empezó a eliminar a todos los que no No quería, tiene esta fantasía del psicoanálisis manchado con eso ¿Me entienden? El psicoanálisis manchado con espiritualidad Pasan los años y vuelve otro viejo a decirle Quizás sí está manchado con espiritualidad ¿Entienden? En el sentido de que es una práctica Por lo menos para el contexto científico, raro Bien Sigo entonces Prueba de ello Ahora voy a leer lo que ya les expliqué Prueba de ello Su ruptura con su adepto más prestigioso Jung Concretamente, apenas se deslizó hacia algo Cuya función no puede definirse Sino como la de intentar Restaurar en ella Un sujeto dotado de profundidades Lo cual quiere decir Un sujeto compuesto de una relación con el saber ¿Ven? Es finísima la crítica de Lacan Es muy fina Le está diciendo La pelea con Jung Fue porque Jung de alguna forma Trató de restaurar un sujeto En relación con el saber Y es verdad O sea Piensen que el problema De los arquetipos junguianos Es casi un acceso místico A un saber Supraterrenal ¿Se entiende la idea? O sea ¿Cuál es el problema del arquetipo? No sé si están más o menos Familiarizados con la teoría de Jung Pero ¿Cuál es el problema del arquetipo junguiano? Que sale del individuo ¿Entienden? Y que responde A una relación con un saber Por fuera De lo individual O sea Es tipo místico la relación Mística en el buen sentido del término ¿No? O sea Hay un saber ¿Qué significa mística? Hay un saber por fuera de mí Y el acceso A ese saber Tiene que ver con La forma que yo puedo mejorar ¿Por qué digo mística? Porque es la mística cristiana De la Edad Media O sea Yo estoy mal Yo tengo un problema Tengo No sé Algo Soy irascible Tengo Mucha bilis Negra Lo que sea Tengo un problema ¿No? Ahora Hay algo Yo tengo que atravesar Por un proceso de transformación Personal Para poder acceder Al saber divino Que me va a curar Esa es una práctica Precientífica ¿Entienden? O sea Antes de la modernidad Hay una relación Con el saber Es más Solamente el saber De la divinidad Me puede curar Si yo soy un pobre Si yo soy un pobre diablo ¿Cómo me voy a curar? Bueno Con una cierta conexión Con ese saber Lo que le dice Lacan De una forma brillante Es que Jung metió la pata Porque trató de rearticular La relación Con el saber Y decir Claro Quizás hay arquetipos El arquetipo de la madre El arquetipo de Atenea El arquetipo de no sé qué Y ahí Freud Veo arquetipos Y dijo No No A este tipo Lo eliminamos Porque cuando yo le explique A mis amigos Neurólogos La idea del arquetipo Se va todo Al demonio Es bastante antes Cuando se divide en aguas Con Freud Pero la idea Del inconsciente colectivo Es un poco Esta restitución Del saber ¿Entienden? Porque es Yo Yo En tanto que individuo Particular Me vinculo Con algo En el orden del saber Para acceder A mi cura Cosa que en la modernidad Es Mala palabra O sea Si ustedes van al médico Y un médico les dice Mire Para curarse usted Lo que tiene que hacer Es rezar Ustedes salen corriendo A ese médico ¿Entienden? ¿Por qué? Porque en la modernidad La división Con el saber Tiene que estar rota O sea Él Lo que tiene que decirme Es qué tengo que hacer yo Conmigo mismo Con mi cuerpo Para entonces Curarme ¿Sí? Pero no requiere De ninguna transformación Del alma En cambio En las relaciones Precientíficas El sufrimiento Requiere Para ser Resuelto De una transformación Subjetiva Hay un vínculo Con el saber Y dice la can ¿Dónde metió la pata Jung? En restituir Ese vínculo Con el saber Y decir Quizás Hay 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 arquetipos A los que respondemos Y Freud Pero ¿Dónde saben Los arquetipos? Porque En el sistema De Freud Lo que hace daño Es el trauma reprimido Pero el trauma reprimido Lo viví yo ¿Entienden? O sea Yo estuve ahí Me pasó tal cosa La reprimí Y la vuelta De lo reprimido Genera síntoma Perfecto Lo único que necesito Es acceder A ese recuerdo Mío Y entonces Me voy a curar Del síntoma Igual que con el médico ¿Entienden? No hay una necesidad De transformación Subjetiva Para curarte ¿Sí? Un ejemplo más Si ustedes Van con un médico Porque les duele la cabeza Y el médico les dice Bueno, miren Vamos a hacer esto Todas las noches Antes de dormir Usted se va a dar Un baño de agua tibia Y cuando esté en el agua Va a pensar ¿Qué cosas buenas Y qué cosas malas Hice durante el día? Ustedes salen corriendo De ese médico ¿Entienden? Porque lo que suponen Es que el médico Tiene que darles algo Que los modifique a ustedes De forma que se resuelva Pero nunca En un nivel De transformación subjetiva Y todas estas prácticas Que estoy diciendo Son prácticas reales O sea Que de verdad se hacían O sea La gente se curaba Así ¿No? Junto con la época Cuando Freud Daba como tratamiento De psicoanálisis También daba Por ejemplo Tratamientos De De baños de agua ¿No? Que se iban Estos centros termales En los Alpes Se internaban 15 días ahí Y hacían tratamientos De agua ¿Qué significa Tratamientos de agua? Meterse al agua Por ejemplo 15 minutos En esta pileta caliente 15 minutos En esta pileta fría ¿No? No me dejen mentir Pero Estos eran tratamientos Reales ¿Sí? Bien Para Lacan Y restituyo esta idea Es El problema de Jung Es restituir el saber Como diciendo Bueno ¿No habrá algo? Entonces Freud dijo No Sigo desde ahí Miren Apenas se deslizó Hacia algo Cuya función No puede definirse Sino como la de Intentar restaurar En ella Un sujeto Dotado de profundidades Eso fue lo que Freud le dio Pavor ¿Entienden? Como un sujeto Que tiene cosas De otro nivel ¿Vieron esas cosas Que no se pueden explicar? Que igual pasan ¿No? Igual suceden Solo que claro No son fenómenos científicos Y está muy bien Que no lo sean La ciencia no es Una disciplina Tampoco Maligna Ni malvada Como se nos hace creer En psicoanálisis Tampoco es Cierto eso Pero no se hacen Todas las preguntas Del mundo ¿Entienden? Se preguntan Sobre ciertas cosas Y investigan Sobre eso Y quizás Por ejemplo No se preguntan Por las profundidades Del alma De una persona Y está bien Que no se pregunten ¿Sí? Pero para eso Hay otras disciplinas También Que sí se preguntan ¿No? Lo cual quiere decir Un sujeto compuesto De una relación Con el saber Relación llamada Arquetípica Que no se redujese A la que le permite La ciencia moderna Con exclusión De cualquier otra La cual no es más Que la relación Que definimos El año pasado Como puntual Y desvaneciente Esa relación Con el saber Que de su momento Históricamente inaugural Ha conservado El nombre de Goyito ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!